No, 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 si esa porquería me mata me voy a picar Bueno cabros de YouTube, bienvenidos a Super Smash Bros. The Ultimate El día de hoy retomamos nuevamente lo que habíamos dejado votado como por vigésima vez Nunca nos ponemos de acuerdo en continuar la serie Siempre hay un momento que llegamos y nos vamos Regresamos y nos vamos Regresamos y nos vamos ¿Quién diría que lo estamos retomando? A ver cuánto tiempo les dura y nos dura el gusto A ver cuánto duramos con la serie otra vez Capaz que este episodio va a ser el último después de otros tres meses Me veo capaz, pero pues digo, tenemos DLC ¡Ah sí! ¡Ya llegó Baile! ¡Genial! ¿Te imaginas que el próximo episodio ya sea con el próximo personaje de DLC? O sea, así de mal Y dentro de dos episodios ya va a ser con todo el pase liberado Ok, los personajes de este episodio son Meta Knight, Pit, Dark Pit, Zero, Sun, Wars Y ya Pensé que eran más Estamos de regreso con Nintendo World, el cual se está comunicando desde el juego Así que, Nintendo World, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien Después de tantísimo tiempo hemos retomado esta serie Que muy probablemente la vamos a dejar votada de nuevo Pero ya, vamos a jugar con Meta Knight Meta Knight, Meta Knight, Meta Knight, Meta Knight Esta serie justamente lo dejamos en Brawl, recién empezando La última vez lo dejamos empezando Millie Entonces, lo más probable es que lo dejemos votado tal vez en Wii U Ya que vamos continuando con ese patrón La serie va a acabar en noviembre de 2021 Así que para que se vayan preparando Y no estén esperando nada de nosotros Como los memes de Sakura, no me vuelvan a preguntar por nada de nuevo No nos vuelvan a pedir un maldito episodio Si esa porquería me mata Wait ¿Qué? Ni te quejes, man, ni te quejes Ah, claro, a mí sí me mata, pero a ti no Ok, creo que aquí le están saliendo chapitas de nuevo Les voy a decir algo, eh Kik no quería grabar, yo lo obligué Yo le dije, man, tengo hueva O sea, ahorita estoy jugando por Smash para llevarlo a los mil horas No, para grabar Mil horas ¿Y saben cuál fue la excusa para no grabar? Nah, man, es que siento que estoy jugando mal Y miren, me va ganando el maldito Estoy jugando acostado, ya estoy jugando sentado Toma Con O sea, que ahorita las cosas se están poniendo serias, ¿no? Ya te gané Míralo, míralo, míralo Te voy a cerrar esa boquita Si sabías que el Meta Knight que estás usando sí existe O sea, es canónico Nomás que no sé cómo se llama Ay, no te creo Sin final smash ¿Qué? Ah, sí Ahorita te cierro la boquita ¿Saben qué? O sea, ha pasado tanto tiempo de la última vez que grabamos Que ni siquiera sé cuánto va el conteo Recuerdo que Boy iba perdiendo por una Pero con mi victoria de Meta Knight sacado de un patado ¿Era por una? ¿Seguro? No recuerdo si por uno o por cuatro Ya no hiciste duda Yo creo que eran por cuatro O por tres, puede ser Pero sí había una diferencia No grande, pero sí había Eso me recuerda Eso me recuerda a Smash Bros. Wii U ¿Cuándo? ¿De hecho por esto? Y cuéntame ¿Has jugado alguna vez Kinekaru? El de Ne solamente No jugó el de Trivia ¿Pero jugaste el de Trivia? Yo sí Es un juegazo Una joya De verdad Ese juego lo hizo el mismísimo Sakurai ¡Oh, ma! ¡Wanicharia! ¡Move! ¡Boss! ¡Logs! ¡Let's go! ¡Quieto! ¡Carajo! No está bugueado, ¿no? Aprovecha el bug ¡No! ¡Pero yo hice el stage! ¡Boss! ¡Logs! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Pero cómo es posible! Ok, tengo que tener Bastante cuidado Jugando con Kinekaru No soy muy bueno Pero algo ¡Este, wey! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Este, wey! ¡Qué de cubrirse, nenita! ¡Wey! ¡Me encanta este juego! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mira, mira! ¡Toma tu like! ¡No! ¡Oye, está! ¡No puede ser que te hayas salvado de eso! ¡No! ¡Toma! ¡¿Qué?! ¡¿Qué hablas?! ¡¿Qué hablas?! ¡You raise, mijo! ¡Bien! ¡Ah, claro! ¿Cómo me dio ese Lone Smash Y yo te hice neutro? No sé, no preguntes Solo cózalo Lo que vas a dotar Es la paliza Que se vea ¡Bien! Ok, esta cosa nunca se había puesto Tan competitiva Desde ahora Desde ahora ¿Cómo te quedó el ojito, eh? Chigón O sea Ya no estamos diciendo Ningún chiste Ninguna burrada Simplemente nos estamos tomando Esto en serio ¡Tómala! ¡Toma! ¿Cuál toma? ¡Ciego! ¡Ciego, guau! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Ah! Pero tengo que recordarles El motivo Del por qué Tampoco hubo episodio De Versus A ver, a ver, a ver Recuerdo ¿Quién? ¿Alguien? ¿Se fue de vacaciones O por tres, cuatro meses? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya, ya aprende Así se conecta A un Final Smash ¡Ah! ¡Ay! ¡Adiósito, amigo! Eh, siendo realistas ¿Sientes que Dark Pit Tiene una inclusión Muy Forzada? Es decir, es muy triste Pero, digo La saga de Pit No tiene mucho De qué sacar De dónde sacar ¡Claro que no! Solamente tiene Como personajes Bueno, sí tiene Personajes destacables En Uprising Como Viridi Tenemos a Hades Tenemos también A Pandora Tenemos a Fósfora Magnus O sea, hay Personajes No me interesa Desperdiciar El Final Smash ¡No te creo! ¡Salvate! ¡No, ya! ¿Es eso? Yo siento que Esta voz Esta voz En particular De Zero Suit Es la mejor ¿Qué pasó, man? Tan callado ¿Qué? Esto es ¿Quieres la verdad? A ver, a ver Estoy tratando De deducir Con qué control Estás jugando Por medio De tus botonazos ¡Pero qué imbécil! ¡En serio! Luego, o sea Luego, luego Sabes que es El control de Genki ¿Por el sonido De la palanquita? Que suena ¡Clic, clic, clic! ¡Ah, dale! ¡Es que podía mover Esta tontería! ¡No, es cierto! ¿Y qué pasó, Kik? Se acabaron Las preguntas Del día ¡No te creo! La pregunta Del día Sería ¿Extrañaron Esta serie? Yo no No, yo la verdad Es que sí La empezamos hace un año Y Nintendo World Y yo Somos muy lentos A la hora de grabar Pero pues El desmadre Que se arma Es muy bueno Entonces ¡Ahí te lo Mírenlo! Mírenlo Nada más brincoteando En el board ¿Qué pasó El mundo ¿Qué pasó? ¿Por qué nada más Brincoteando De aquí para allá? ¿Por qué no le entras A los trancasos Como un Bueno, no iba a decir Como un hombre Pero somos una mujer Eso hago ¿Cómo la ves? Oye, oye Ya estamos en el episodio De Zero Six Samus Ya podemos hablar Del nerfeo De su cuerpo Oye, sí es cierto No lo habíamos Ven Todo este tiempo Estuvimos esperando Para que llegue ese día Como el meme ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¿Tú qué piensas del nerfeo? Me parece que Sí estaban exageradas ¿Para qué vamos a mentir? Sí estaba exagerado El cuerpo que tenía La quisieron hacer Parecer muy musculosa Así como de Estoy mamadísimo Llámame pervertido Lo que quiera Yo A la Samus Fan Fan service Que esta Me va a ser muy musculosa No, no, no Si esa porquería me mata Me voy a picar ¡No, no! ¡No estoy muerto! ¡No estoy muerto! ¡No estoy muerto! ¡Úsalo! ¡Ahí! ¡No! ¿Qué haces, tonto? ¡No es cierto! ¡Sí! ¡Sí! Ahora sí Pero mira qué canción Oye, ese lag No es muy amigable ¿Qué digamos? Cuenta cómo Nintendo World Solo gana cuando tiene lag Cuando tengo lag Cuando hay lag Tratando de arreglarlo Como de Cuando tiene lag Cuando tengo lag Cuando hay lag Vámonos Vámonos ¿Me puedes explicar Cómo eso de ahí me mata? Si No, no entiendo ¡Fuera! ¡Hija cagó! ¡No! Me pregunta Me pregunta Si esa cosa te mata Si es que te vas de largo El Final Smash Digo ¡Pum! Si estaba en la animación Del Dott ¿Cómo era? Espera No, no, no Todo estaba fríamente calculado Todo estaba fríamente calculado Nada de nada ¡No puede ser! ¡Qué maldito! Buena distracción, eh Buena distracción ¡Míralo! Con eso activó el Ultra Instinto No puede ser ¡Toma! ¡No puede ser! ¡No! ¿Cómo va a fallar? Con Downer me mata Muerte ¡Sí! ¡Sí! ¡Carajo! ¡Se murió! No, no Te odio, mundos Te odio ¿Cómo aparecí hasta abajo? O sea, ¿qué carajo? Bueno, gente de YouTube Esto va a venir haciendo todo por hoy Espero que les haya gustado Este nuevo episodio De Super Smash Bros. Ultimate Ah, bueno Muchísimas gracias por haber visto este episodio Por supuesto Siempre estamos agradecidos De que sigan la serie A pesar de que siempre La dejamos votada por un tiempo Esperamos Retomarla con más frecuencia Sin nada más que agregar ¡Sí! ¡Y yo next time! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.